Bienvenido, Felipe. Estimado, Cristian. Un saludo muy especial. Tania, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Yo muy contento de participar en las actividades de PlusCode. Gracias, Felipe. También agradezco la participación que tuvimos en tu festival y ahora nos gustaría también conversar sobre el Festival Internacional de la Imagen. Es un festival que admiramos hace muchos años y que tiene una potencia muy, muy grande como nuclear. No solamente artistas investigadores de la región, sino conecta con artistas investigadores de todo el mundo. Así que, Felipe, en este bloque nos gustaría compartir con vos principalmente unas experiencias muy concretas que tienen que ver con, venís desarrollando por segundo año el festival en modalidad virtual. En el pasado a todos nos puso por delante de la pandemia una necesidad de adaptarnos y realmente ustedes reaccionaron muy, muy rápido. Hicieron un festival 100% virtual en muy poco tiempo y fue una referencia para los que veníamos mirando cómo sería esta nueva manera de generar acciones que encuentren artistas, formatos digitales y públicos en un formato virtual. Así que me interesaba ese punto como para entender cómo fue la última experiencia con Interespecies como temática del reciente, recientemente finalizado Festival de la Imagen en su segunda edición virtual. Sí, efectivamente, Cristian, a ver, la experiencia fue muy interesante. Bueno, primero el año pasado, es un festival que es muy curioso, ¿no? El Festival de la Imagen inicia en 1997. Y pues siempre tuvo la ambición de ser un festival que abordara los temas de la creación un poco de frontera. Imaginémonos en 1997 pensar en un festival que integrara artes electrónicas en el contexto en Colombia, en el contexto donde inicia, que es en Manizales. Esto es, Manizales es la región cafetera de Colombia, la que hoy es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero Manizales es la ciudad que acoge el festival. Inicia un programa, habíamos iniciado un programa alrededor del tema del diseño visual. Y ese es el que da inicio al festival. Es un festival que desde el principio mencionaba yo, bueno, cuento además una anécdota que me parece importante. Y es que el festival además inicia inspirado en un evento que se llevaba a cabo en Buenos Aires. Tres años antes, tal vez cuatro años antes, había estado invitado a un festival de artes electrónicas que organizaba Carlos Trilnick, a quien apreciábamos mucho, lamentamos mucho su muerte. Bueno, él le organizaba, él era el director del Festival de Artes Electrónicas de Buenos Aires cuando tuve la oportunidad de asistir. Y yo dije, esto tiene que estar en Manizales. Y digamos que ese fue el motor el que inspiró. Pero claro, en Manizales no lo podíamos hacer en la dimensión que se dice en Buenos Aires. Y empezamos con un evento pues muy pequeño. Bueno, siempre fue, digamos, con muchos invitados, pero digamos que en temáticas mucho más acotadas. Y lo cuento porque, claro, 24 años después o 23 años después del año pasado, que veníamos hablando de tecnologías, creación digital, diseño. Nunca habíamos planteado hacerlo virtual, ¿no? O sea, sí teníamos muchas convocatorias, pero bueno, y teníamos mucha participación en línea, pero realmente eran pocas las videoconferencias. Las videoconferencias las teníamos como pues muy excepcionales, ¿no? Para gente que tenía problemas al final por los viajes, ¿no? En algún momento recordaba esta mañana, ¿no? Roy Ascot desde Inglaterra dijo, no, no puedo ir, tengo un problema de salud y me atende. Entonces, no, pues la videoconferencia, pero siempre muy improvisada, ¿no? Nunca estaba como en la estructura del festival. A propósito de la pandemia, claro, cuando ya se dice el festival no puede ser virtual, no puede ser presencial, pues estábamos en la coyuntura, pues lo cancelamos. Esperamos a que esto termine, no sabíamos cuánto se podía demorar este confinamiento o definitivamente lo hacíamos virtual. Y ahí fue que dimos el salto, ¿no? O sea, ya pues dijimos que esta es una oportunidad que no podemos perder, sobre todo porque en los últimos años el festival ha estado vinculado con otros festivales internacionales, otros eventos internacionales de artes electrónicas, de diseño, ¿no? El del año pasado era con un, estábamos integrados con un evento de diseño, ¿no? Que se llama una conferencia de diseño participativo, ¿no? Entonces, ya estaba, y ya los conferencistas, los ponentes estaban todos confirmados, ahí fue que decidimos, pues hagámoslo virtual. Realmente el tema fue muy exitoso y nos dejó grandes aprendizajes, ¿no? O sea, primero, cómo exhibir unas obras, ¿no? En modalidad virtual, o sea, cómo exhibir artes electrónicas, cómo recorrerlas, ¿no? Cómo generar interacción efectiva entre los usuarios, porque no es lo mismo, no sé, hacer una exposición en una sala virtual, ¿no? Que poder entrar realmente a un espacio tridimensional donde uno pueda interactuar con el artista, pueda conversar además con las otras personas. Entonces, bueno, esto implicó todo un aprendizaje. Tuvimos la fortuna de que nos acompañó en ese momento esta compañía estadounidense, Mozilla, que nos proporciona esta plataforma también, el Hub, ¿no? Esta plataforma 3D, que ellos estaban apenas impulsando, pero que con la pandemia definitivamente se reincorporó y muchas personas lo utilizaron, o lo están utilizando todavía. Pero digamos que en su momento eran muy pocas personas las que lo estaban utilizando. Y ello nos llevó a que efectivamente la plataforma Mozilla dijo, no, yo quiero experimentar esta plataforma con ustedes. Y ahí fue cuando realmente insertamos más de 200 procesos, proyectos, obras, incluso talleres que hicimos allí con los participantes de los talleres de diseño participativo. Y, repito, eso nos dio un aprendizaje muy grande. Ingenieros desde Portland, Estados Unidos, pues nos capacitaron a los desarrolladores e ingenieros en Colombia para lograr tener una estructura muy adecuada para el festival. Y eso posibilitó que pudiéramos tener una muy amplia participación. La gran ventaja que tuvimos o el gran aprendizaje es que, claro, al virtualizar el festival, lo que también lo que virtualizábamos de alguna manera era la posibilidad de que tuviéramos interacciones y además 24 horas, es decir, es tener un festival 24 horas abierto para que personas desde Japón, desde Australia o en cualquier lugar de Europa o Latinoamérica pudieran estar en las salas del festival mientras nosotros estábamos claramente descansando de las jornadas en el día. Entonces eso genera, digamos, como toda una dinámica muy distinta. Y además el repositorio, la memoria, en el festival se crea toda una memoria que puede ser consultable vía YouTube, pero también vía plataforma del festival, el portal del festival ya se concibe no como un portal simplemente para anunciar programación, sino un espacio de consulta donde yo puedo realmente escuchar las conferencias, bajarme los textos de las memorias, de las ponencias que se han publicado y bueno, eso a nivel académico como es este festival, digamos, que se inserta mucho en universidades que lo organizan, pues se vuelve un elemento fundamental. Felipe, con respecto a esto que nos comentas, ¿cuál sería tu impresión del tipo de conversaciones que se daban en estos espacios interactivos? ¿Crees que había algo que sucedía también más particular al no tener como un encuentro de cuerpos presentes o estar junto con la otra persona y no más bien personificados a través de avatares? Yo creo que sí, yo creo que hay una descorporización, podríamos llamarlo, ¿no? O sea, el cuerpo, que ya no está físico, sino que yo me siento representado a través de un avatar. Tania, me parece que es una pregunta muy interesante porque yo creo que sí hay un acercamiento diferente, es distinto, incluso por los lenguajes, porque bueno, se pueden hablar en diferentes idiomas, de alguna manera uno puede acudir a otras ayudas para que estos lenguajes sean mucho más fluidos. Entonces, yo creo que sí hay unas particularidades distintas. Con ello, yo no estoy queriendo decir que estos encuentros virtuales van a superar seguramente los encuentros físicos, pues no, yo creo que los encuentros físicos son muy necesarios, pero sí creo en lo que tú enfatizas en la pregunta de que si hay diálogos distintos, yo creo que una particularidad también de esos diálogos es que todo es más movible, ¿no? O sea, hay como una complicidad con otra persona con la que uno se encuentra, en la que uno no lo está viendo físicamente, pero que sí encuentra cercanía por las obras que está observando, por la manera como está interactuando, y eso le posibilita que las conversaciones tengan una fluidez diferente, digamos, a la fluidez que tendría en los encuentros en perspectiva física, ¿no? Yo no digo que sea mejor o peor, pero sí, en todo caso, diferente, me parece que sí es diferente, pero bien valdría la pena analizarlo, ¿no? Bueno, nosotros intentamos, no lo logramos, yo debo decirlo, pero intentamos hacer un estudio sobre lo que significaba la interacción, digamos, en estos espacios, preguntándole a las personas realmente lo que ellos sentían navegando por las diferentes obras, hablando, tomándose un café virtual. Seguramente ustedes también lo tienen ahora, pues también tienen muchas modalidades de participación. Yo no sé si sea posible compartir la pantalla y yo les muestro así rápidamente una... Lo intentamos, sí, sí, lo intentamos. Como una posibilidad, miremos a ver... Perdón que ya se me olvidó cómo era la... En el centro, abajo, hay un botón de compartir pantalla. Ah, que en este momento está esa... Ah, bueno, no, aquí está, bueno, yo aquí lo tengo, pero lo voy a poner a compartir toda la pantalla, si me dijeron en producción que era mejor, que compartiéramos todas las pantallas, ya que lo compartiré toda. Perfecto. Y nada, solamente así como para mostrar muy rápidamente, aquí mostrar muy rápidamente, digamos, como el tema. Digamos, este es el portal del festival, es simplemente como para mostrar la manera como se daban esas interacciones. Bueno, realmente este es el festival 2021, este fue el que tuvimos precisamente, bueno, ahora me está pidiendo password, pero simplemente con ello quería mostrar, bueno, por ejemplo, los escenarios virtuales. El año pasado todo lo hicimos en la plataforma Hubs, en, digamos, en Mozilla, ¿no? Con los avatars, pero este año optamos también por trabajar en otras modalidades, que son el 360, ¿no? O sea, ya no necesariamente en Hubs, sino en, digamos, en estos sistemas de visualización, de las exposiciones. Bueno, tuvimos, digamos, como varias opciones, pero una de ellas fue utilizar la modalidad de los, de los espacios, de los escenarios 360, de tal manera que en algunos casos, como, como en este, bueno, este sí estaba en Hubs, pero, bueno, en otras que podemos ver, podríamos encontrar imágenes fijas, bueno, y videos también, que pudiéramos recorrer también de una manera más fluida, pero también teníamos, digamos, como la otra opción de entrar a las plataformas Hubs. Bueno, aquí se está demandando para cargar, tal vez aquí tengo una que está cargada, vamos a ver si me la, si me la carga. Bueno, en este caso con Asia Rémi Toledo, que yo creo que ustedes van a conversar con él mañana, se tuvo la oportunidad muy interesante, como de presentar artistas, de presentar artistas que realizaron una construcción de los espacios virtuales, Juan Betancur, o Juan Cortés, perdón, o Claudia Hart, no son todos artistas que inicialmente propusieron para sus espacios unos nuevos formatos, o sea, de alguna manera se salieron, bueno, no lo voy a mostrar en detalle, porque yo sé que esto es lo que seguramente se va a mostrar mañana, no, pero en todo caso es interesante porque los artistas se plantearon el reto de diseñar unos espacios donde se pudiera interactuar ellos mismos como artistas, con los asistentes y la audiencia que asistía desde el festival a ver sus obras, entonces esa es, digamos, como una modalidad de interacción donde se podía hablar con los otros, la otra modalidad que ya era un poco más expositiva era estos escenarios 360, pero la otra también era del Coffee Break que tal vez aquí no lo estamos viendo, pero en todo caso es como ese escenario donde con esta plataforma, el Gator, yo me podía sentar a tomar un café y ese café me posibilitaba, bueno, aquí en este Coffee Break, tranquilo, a ver si me carga, bueno, en esta plataforma Gator, yo ya tenía como la posibilidad de acercarme a los otros, hicimos experiencias muy interesantes en este espacio como por ejemplo el mercado, el mercado yo pues es obviamente, pues ya ustedes lo conocen bien, pero es simplemente como para mostrar las interacciones, los escenarios de interacción, entonces después sí, claro, intentábamos que existieran varios espacios, ya mencionaba, el 360 por un lado, el Hub de Mozilla por otro, este espacio Gator para, mucho más enfocado a diálogos puntuales, yo me pongo una cita para conversar sobre el intercambio o mi obra con un productor o con alguien que puede mover mi obra en otros festivales, etcétera, entonces esto fue interesante porque digamos que a los participantes se les abría la opción de, o bien en el marco de las actividades del evento, pues que continuaban siendo, pues con los diferentes invitados, uno bien podía o estar escuchando las charlas principales o también uno podía pues irse a un espacio, a tomar un café con alguien y tener esas conversaciones distintas, como tu pregunta, que me extendía la respuesta, como la pregunta que hacías de, bueno, y que está, o sea, cómo podemos estar interactuando y de qué manera se dan esas interacciones de manera, de forma distinta a que si yo estuviera en un festival físico. Claro, sin duda hay algo que se gana en esos intercambios también, o sea, quizás aquellos resquemores que uno tendría a acercarse en público, en físico, se pueden suplir a través de estas plataformas. Sí, y es interesante un poco, bueno, lo que venimos también aprendiendo de la, cómo se complementan las geografías, ¿no? Como decías antes, no solamente los tiempos con personas que tienen otros usos horarios, sino también cómo las geografías se achican, es una oportunidad muy clara de acercar y que también ponen en el mismo nivel de contexto las personas de distintos ámbitos. A través de una plataforma virtual hay cierta homogeneidad de cómo es la experiencia, por ahí hay diferencia de en otros casos donde las ediciones del festival o los espacios del festival por su propia arquitectura generan algún tipo de interacción distinta o alguna cercanía o empatía distinta con cada actividad. Entonces acá hay una situación que es provechosa para generar, como decías, estos vínculos y además de lo que hacen ustedes en el festival tiene que ver con nuclear ideas, trabajarlas, ponerlas a disposición para el debate e inspirar a las audiencias, conectar organizaciones entre sí, artistas con organizaciones. Entonces termina siendo una plataforma muy compleja y lo vienen haciendo hace bastante tiempo. Eso es bastante interesante. me queda una duda sobre cómo ves al que mencionabas algunos casos destacados de que los artistas tuvieron estos desafíos y los afrontaron, cómo ves la escena de estos artistas que todavía no están, familiarizados con los medios digitales, pero que todavía no están generando sus propias obras en estos formatos específicos. Si es un desafío nuevo para ellos, si es un desafío que tal vez haya que asumir en otro momento y tal vez ahora que sigan generando sus propios formatos que vienen trabajando, porque la pregunta tiene que ver con qué es lo que va a pasar o qué es incierto, cuándo se va a volver o si se vuelve a qué, a dónde. Entonces, ¿cómo ves esos próximos pasos de los artistas que los conoces ya desde hace muchísimo tiempo y de muchísimos lugares esta ventana de incertidumbre que estamos viendo? También me parece, Cristian, muy interesante tu pregunta, pero yo creo que es muy profunda el sentido de qué representan para nosotros este tipo de plataformas. Claro, digamos, ustedes como nosotros seguramente nos planteamos como esas nuevas posibilidades que tienen estas plataformas de generar nuevas interacciones, de pensarnos en una perspectiva distinta de relación con las otras y con los otros. Pero yo creo, Cristian y Tania, que en parte de lo que se trata es de romper como esto, esto que llamamos como estas fronteras de la tecnología. Aquí lo más importante es que el artista pueda presentar su obra. Yo creo que, o sea, que lo pueda presentar de una manera adecuada. Claro que el festival juega con esa posibilidad de invitar a los artistas a que diseñen sus estructuras específicamente para las plataformas digitales, ¿no? Pero yo en particular pienso que más allá de esto, lo que nosotros tenemos que entender como festival es que nosotros tenemos que acoger las obras de los artistas y presentarlas muy bien, presentarlas adecuadamente con instrumentos, dispositivos, a las personas que van a ver esta obra. Digamos que, claro, uno intenta y sobre todo nosotros que tenemos un énfasis tan marcado en tecnologías y en artes electrónicas uno pensaría que sí, que lo esencial es explorar estas plataformas, pero yo siempre pienso que nos tenemos que retrotraer de ello, que tenemos que ir un poco más hacia atrás y buscar qué es lo que, encontrar la esencia de lo que el artista quiere comunicar. Este año, por ejemplo, nuestro foco fue las interespecies, el reto era cómo mostrar una obra de un artista como David Rottenberg, por ejemplo, que diáloga con las ballenas a través de sus instrumentos musicales, crea música contemporánea, partituras nuevas a partir de las sonidas de las ballenas o de las chicharras o de los pájaros, ¿cómo presentar esto a través de unas plataformas digitales para que las personas que están asistiendo al evento realmente se queden con la idea? y yo pienso que yo no va forzando a los artistas a que ellos tengan que diseñar específicamente para una plataforma u otra, sino dejando la libertad para que el artista exprese, o sea, se exprese, comunique y el reto como organizadores, nosotros que somos de festival, pues poderle brindar como los instrumentos y plantearle alternativas y decirle, nosotros tenemos esta opción o esta otra o esta otra para desarrollar tu producto, digamos, no enfocarlo como a la inversa, no decirle, mire, nosotros tenemos esta plataforma, ¿cómo quieres presentar tu obra? sino decirles, pues, sino recibir las obras y nosotros analizar de qué manera esta obra se presenta, es apropiada por la audiencia de una manera, pues, mucho más adecuada. Igual teníamos, por ejemplo, con la inauguración Rocío Berenguer que hace un performance maravilloso con Interespecies que ella llama, ¿no? a partir del diálogo con una máquina, con un animal, con un árbol, ¿no? Entonces, ella pone los reinos animales y vegetales, ¿no? Y hace un diálogo, ¿cómo poner esto en una escena, en un performance, siendo que es un performance, ¿no? Para que realmente esto le llegue a la audiencia, pero que el mensaje de la interespecie, de lo que ella quiere comunicar, como ese derecho que tienen las especies de subsistir al igual que el ser humano, cómo lograr eso transmitido a través de estas plataformas. Esos son retos que seguramente nosotros no alcanzamos a solucionar en esta segunda versión virtual del festival, pero que sí nos abren como un camino muy interesante. Otra vez, yo recuerdo que este festival de la imagen es organizado por la Universidad de Caldas y su departamento de diseño y por la Universidad Jorge Tadeo Lozano como Facultad de Artes y Diseño. Digamos que el reto académico para nosotros es poder entender ese papel que tiene la tecnología para convertirse en una interfaz que intercomunique realmente sin que se vuelva lo dominante, ¿no? Porque aquí lo dominante no puede ser la plataforma Hobbes, la 360, el Gator, aquí lo dominante tiene que ser lo que el artista quiera comunicar. Esto es como el punto esencial y nosotros, sobre todo desde la parte educativa en la que nosotros estamos inmersos, nuestra responsabilidad es encontrar plataformas, indagar modalidades, ¿no? Entender esas posibilidades de lo que decía Tania, bueno, ¿cómo cambian los comportamientos? O sea, ¿cómo se dan esos diálogos al interior de estos espacios y en qué se diferencian los diálogos que se dan en el cara a cara? Bueno, como todos esos retos desde lo académico en parte es lo que nosotros hemos venido trabajando, explorando, mirando, digamos que el festival no termina simplemente con el evento que se realiza en la plataforma virtual, sino que para nosotros el festival continúa a partir del análisis de lo que se presentó y la forma como se presentó y en cómo la audiencia recibe, digamos, toda esta información a través de las obras artísticas que se presentan en el evento. Sí, y que también en simultáneo es otra manera de abrir hacia otros procesos educativos, ¿no? Tal vez cortando un poco con ciertas hegemonías a las cuales podemos estar acostumbrados desde la academia y dentro del festival como este impulso interuniversitario termina habilitando procesos de intercambio muchísimo más ricos y transversales, como que se pierde esta noción también de jerarquía. Total, importantísimo eso que mencionas porque eso, se trata como de romper unas visiones tradicionales que se tienen desde el arte o desde las artes, desde los procesos de formación, del uso mismo de los medios, ¿no? De lo hegemónico que se vuelve, ¿no? El utilizar estas plataformas como una forma de entender una sola mirada, ¿no? Una jerarquía en los modos de, digamos, de cómo las audiencias, repito, se apropian de estos mensajes y creo que la palabra clave ahí es la experimentación, ¿no? Como el ligar, el poder integrar el diseño, la forma como presentamos las interfaces, el arte, ¿no? La expresión específicamente del arte, pero además de eso, la tecnología, cómo la tecnología se apropia con innovaciones importantes como las que van surgiendo año tras año, pero que se ponen al servicio de esas comunicaciones, De las personas, ¿no? Es, yo entiendo eso que mencionas allí, la hegemonía, ¿no? En perspectiva de lo que inicialmente viene o parece ser impuesto, ¿no? Como por determinados modos de ver, ¿no? Que aquí lo que se trata es como de romper, yo creo que el artista es como siempre estar atento porque cuando hablábamos de eso, de la no imposición de una plataforma hacia los artistas es precisamente dejando abierto el camino para darle el valor a lo que, a la expresión misma de lo que el arte quiere comunicar, ¿no? Y nosotros como diseñadores que somos tenemos que poner las plataformas, ¿no? Los lenguajes, las codificaciones, las tenemos que poner al servicio de esa expresión. Claro que el código en sí mismo ya puede ser artística, puede ser arte, ¿no? El código puede trascender esa función misma, pero en principio es el artista en quien deben poner las condiciones y nosotros simplemente lo que tenemos que es intentar revisar en perspectiva académica, o yo lo repito, como esas múltiples posibilidades que se están dando, ¿no? Como para que al final un tema como este que estamos viendo el confinamiento pues pueda digamos superarse rápidamente con los con instrumentos como los que tenemos ahora para acercar más el artista con las audiencias. Felipe, me parece increíble la posibilidad que tenés de estar como en dos lugares, ¿no? Desde el ámbito plenamente académico apoyando desde hace tanto tiempo estos intereses, estas energías orientadas a la creación utilizando medios y explorándolos, pero también acompañando con formatos de producción en sí con el festival de generar que el propio universo académico pueda estar en contacto con artistas que se desarrollan en estas prácticas que es una sinergia muy interesante poder tener armar un ecosistema más amplio que no solo en un académico sino también acercando audiencias y me parece como que los propios estudiantes puedan conocer qué pasa con los públicos con estas propuestas. Así que creo que hay un cierre bien interesante así que en eso nuestra admiración siempre con el festival y bueno con tu tarea como decano en la universidad así que te agradecemos muchísimo por haber compartido con nosotros cómo está siendo esta experiencia que han sido de alguna manera pioneros en desarrollar un formato de arte en 100% virtual y también teniendo ya una segunda edición en este baldazo de realidad que venimos teniendo de confinamiento y que puedan tener también otros aprendizajes sobre eso y tener la mirada siempre puesta en contribuir al desarrollo de propuestas y de artistas así que agradecemos muchísimo por estar iniciando esta segunda jornada nos pone un montón de ideas para seguir atravesándolas con el resto de las actividades así que por nuestra parte esperemos seguir mirando las novedades del Festival de la Imagen Cristian, Tania muchísimas gracias y mucha suerte muchos éxitos en este empeño también de este festival de este evento tan importante que vienen realizando estaré muy atento a la programación durante toda la semana gracias Felipe un gusto saludarte de nuevo y chau Gracias.